Oye, flaco, vas a venir aquí al lavadero, te estoy esperando, te tengo una sorpresa, flaco, está aquí en la calle 18 entre Pedro Moreno y Galeana, apúrale flaco para que te veas imponente y poderoso cuando vayas a las curvas, sale aquí te espero, apúrate papacito que ya viene mi flaco por favor. Mira, yo me derrito, pierdo la razón poquito a poquito, pero siento que él tiene un presentimiento, que todo lo que le he dicho no es más que un cuento. Y ya no sé qué hacer, me voy a enloquecer, quiero ser su mujer, y ya no sé qué hacer, está el mundo al revés. Ya está listo, patrón, ya se lo puede llevar. Cierra los ojos, gordo, camina todo derecho. ¡Ay! ¡Ah! ¡Wow! ¡No más! ¡Hala! ¡Es mío! ¡Eco, chao! ¡Maja, ya me voy a ir a la curva, bien poderoso! ¡Vámonos, coño! ¡Vámonos! Cada vez que me mira yo me derrito, pierdo la razón poquito a poquito.